Cuba socialista, no al bloqueo. Hoy día uno y mañana día dos, en la sede de Naciones Unidas, se está debatiendo y mañana se votará una resolución presentada por Cuba por treinta y dosava vez, pidiendo y exigiendo el fin del bloqueo que Estados Unidos desde hace más de sesenta y dos años le lleva imponiendo. Es un bloqueo económico y financiero tendente a acabar con la revolución cubana. No solamente se trata del bloqueo, se trata que además Estados Unidos a través de sus agencias de inteligencia, la USAID, la ANED, invierte cada año más de cien millones de dólares en tratar de subvertir el orden en la isla de Cuba, sin conseguirlo hasta la fecha, a pesar de las carencias que como consecuencia de ese bloqueo económico y financiero le impone Estados Unidos. Además de eso, exigimos la anulación de Cuba de esa lista espúrea que se permite a Estados Unidos de nombrar a distintos países con los que no le bailan el agua, nombrarlos como países promotores del terrorismo. Bueno, exigimos que eliminen esa medida de Cuba como patrocinador del terrorismo, porque eso que parece una tontería le supone que muchas veces Cuba, aun teniendo el dinero para pagarle a los proveedores después de muchos vericuetos, porque no pueden muchas veces comprar los alimentos, las medicinas directamente a los países que las producen, sino a través de terceros países, de terceros intermediarios, con lo cual le cuesta más caro, muchas veces aun teniendo las divisas para pagarlo, no lo pueden hacer porque en los últimos cuatro años 800 o 900 bancos en el mundo le han cancelado las cuentas de corresponsal a los bancos de Cuba. Es decir, que aun teniendo las divisas para pagar, muchas veces no lo puede hacer, tiene que buscar intermediarios para poderlo hacer, porque si no pagan antes de que lleguen las mercancías, estas no llegan. Ese es el motivo por el que hoy nos reunimos aquí, porque como la prensa no va a dar ni una sola noticia de que hoy esa resolución se está votando en Naciones Unidas, pues nosotros salimos a la calle para intentar darle visibilidad a ese tema. No al bloqueo, Cuba socialista, no al bloqueo, Cuba socialista, no al bloqueo. También queremos dejar constancia de que hay resoluciones en Naciones Unidas que pese a tener la condena de 180 países, solamente Estados Unidos e Israel, como el bloqueo, al final Naciones Unidas no hace nada para que se cumpla y se luche contra ese bloqueo. Y también queremos señalar que Cuba no solo representa la dignidad de un pueblo que lleva 60 años sometido a esa imposición yanqui, sino representa la solidaridad y la dignidad de todo el pueblo latinoamericano que Cuba sigue defendiendo con su cultura, con su educación, con su sanidad y con su solidaridad internacional, que es la característica de los 60 años de Cuba. No al bloqueo, Cuba socialista, no al bloqueo, Cuba socialista, no al bloqueo, Cuba socialista. Nosotros como comunidad boliviana, desde la región de Murcia también, toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano, ya que está siendo bloqueado por Estados Unidos desde hace 62 años. Imaginarse que mucha gente, hasta los 62 años, no haya conocido esa libertad que tenemos muchos países. Y es injusto lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba. Y así que exigimos al Parlamento de la ONU que cese ya el bloqueo, que quiten de la lista que lo tienen ahí a Cuba como terrorista. Cuando Cuba es un ejemplo de humanidad, va a los países donde ningún médico se atreve a ir, ellos van a salvar las vidas. Por eso toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano, como bolivianos, exigimos que dejen en paz a Cuba, el imperialismo yanqui. ¡Fuera imperialismo yanqui! ¡No al bloqueo! ¡Cuba socialista! ¡No al bloqueo! ¡Cuba socialista! En esta concentración de solidaridad con el pueblo cubano contra el bloqueo de Estados Unidos, estamos aquí con la bandera palestina porque es un pueblo que está también bloqueado y asesinado y bombardeado. Y en el corazón de todos los pueblos solidarios con Cuba y en el corazón de todos los cubanos está Palestina. ¡Viva Palestina libre del río al mar! ¡Viva! ¡Palestina libre del río al mar! 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 ¡No al genocidio del pueblo palestino! No al genocidio, el pueblo palestino.